Música Abrimos un nuevo bloque en esta noche de tendencias y noche de publicidad y les advertimos que si sos fanático de los videojuegos tenés que quedarte porque justamente vamos a hablar de eso, este viernes comienza un evento muy importante que les presentamos a continuación Música Los días 17, 18 y 19 de mayo se llevará a cabo la quinta edición de la exposición de videojuegos Eva Córdoba 2019 Siendo el evento más grande del interior del país y gracias al éxito y a la masiva asistencia de los años anteriores este 2019 regresa en una nueva fecha con charlas, talleres, concursos, sorteos, rondas de negocios, e-sports y muchas más actividades preparadas especialmente para los gamers Tendrán un espacio interactivo en el cual el público podrá probar los nuevos proyectos ubicados en la Ciudad de las Artes y el Centro Cultural Córdoba destacándose también la entrega de premios Awesome Games Awards en reconocimiento a los desarrollos indies en su cuarto año consecutivo El evento contará nuevamente con la participación de la Train Jam Un tren que viajará desde Buenos Aires repleto de desarrolladores que van a estar creando prototipos de videojuegos durante todo el viaje para exponerlos durante el evento Córdoba es nuevamente sede de otro acontecimiento internacional agrupando a los mejores jugadores de las distintas plataformas mundiales Bueno yo me quedé en el Pac-Man pero me parece que se ha evolucionado bastante más Mira, te cuento que recién hablamos fuera del micrófono Había que derrumbar cierto prejuicio respecto a la gente que estudia ciencias Y hay que derrumbar otro prejuicio siempre con la gente de videojuegos que es una industria que es mucho más allá de la adicción de dos o tres personas Es una industria importantísima con un desarrollo y una demanda de conocimiento altísima y que inclusive el reconocimiento más palpable es que primero el gobierno de Córdoba los incluyó en su proyecto de ley audiovisual Luego ahora forma parte de la ley de economía del conocimiento Bueno, me estoy anticipando un poco Mauricio pero imagino que este también es un año importante para ustedes por esto mismo recientemente incorporados como actor importante a la ley de economía del conocimiento Sí, realmente venimos trabajando mucho ya desde el año pasado, el anterior ya sabíamos que la ley de software terminaba ahí hemos encontrado una ventanita en aquella ley de software donde salía la palabra pero en el decreto muy lejano y cuando sale la oportunidad de trabajar en este proyecto de ley de economía del conocimiento dijimos, bueno, establezcan que videojuegos es parte de economía del conocimiento es parte de la economía naranja, es una industria creativa, creciente y bueno, tuvimos luego de varias reuniones la oportunidad de que se introduzca no solamente la palabra videojuegos sino artículos dentro de la ley muy relacionados al fomento de la industria ¿Cuál? El de la doble imposición que es un artículo que si vos estás dentro del régimen de la economía del conocimiento todos los gravamen de afuera los podés tomar como deducciones locales lo cual a nosotros, imagínate, nosotros exportamos el 90% y la industria y los stores donde distribuimos los juegos casi todo en su mayoría, por ejemplo, está en Estados Unidos entonces, a no tener un convenio de doble imposición con Estados Unidos realmente los costos se incrementaban muchísimo a la hora de tener la retribución económica y encima no sos de poner el precio en el mercado yo no digo, bueno, voy a trasladar este costo al precio marcado porque el mercado te impone los precios según el público objetivo donde va tu juego La demanda La demanda Exactamente Incluso, te escucharon y yo decía que no estaban incluidos en aquella ley de software que tiene 10 años Estábamos incluidos Pero era, a ver, se aceptaba Claro, porque nosotros siempre pivoteamos entre audiovisual y software Aunque somos una industria genuina, única Sí De videojuegos Siempre pivoteamos En Córdoba lo hicimos con audiovisual Estamos dentro del audiovisual en donde logramos que no sea solamente che, son parte de audiovisual sino que logramos que se reconozca como industria de videojuegos Por eso tiene un 15% específico para videojuegos Bueno, ahora lo mismo En Economía y Conocimiento logramos lo mismo Que es lo que no pasaba en software Yo te lo decía porque en estos 10 años se han constituido como una industria justamente Y la prueba es que la quinta edición de este encuentro que es el más importante de Argentina pero que también tiene mucha presencia internacional Sí Fuimos escalando Lo fuimos haciendo siempre escalonada con todo el equipo de trabajo Pensábamos Primero vamos a hacer una prueba piloto a ver qué ecosistema tenía realmente Córdoba para este tipo de eventos Empezamos a traer gente solamente de habla hispana pero que tenía reconocimiento en la industria Y hoy en día tenemos gente que viene de Polonia de Hong Kong de Canadá España Uruguay Entonces tenemos Hemos pasado El año pasado vinieron gente de Chipre pobre gente hizo escala como 15 lugares para llegar acá O sea tardó Salieron en enero Más o menos Más o menos Y llegaron en septiembre en aquella época Ahora tenemos el de Hong Kong Pobre salió el lunes Pero vienen porque ven un potencial O sea Latinoamérica tiene un par de eventos reconocidos a nivel de industria ¿No? Industria de desarrollo de videojuegos Hay que separarlo del consumo Que es por ejemplo Big Festival y la más antigua que es la EVA original en Buenos Aires que se lleva 17 ediciones Bueno Córdoba en 5 años se posicionó como la tercera O sea es el tercer evento a nivel latinoamericano en industria de desarrollo que tiene esta magnitud y es reconocido no solamente por la calidad de los invitados y compradores del mundo sino también por la cantidad de participantes hemos tenido 2.400 personas el año pasado Interesante Vos recién hablabas del ecosistema ¿Cómo es el escenario de los desarrolladores de videojuegos en Córdoba específicamente? En Córdoba ¿Cuánta gente produce? Más o menos aproximadamente hay 150 personas que están abocadas hay más o menos 30 estudios en el cual se destacan ciertos estudios sobre otros por el tramo recorrido y por la cantidad personal llámese Ravegan tenemos a los chicos de Many Games bueno 3GS Epic Llama tenemos un estudio nuevo que viene creciendo fuertemente que se llama Robby Games y bueno el monstruo de Globan tiene la otra serie de gaming que tiene el país está acá en Córdoba y tiene ya más de 40 recursos humanos abocados en la industria entonces y fue un boom hacíamos esta misma reunión en 2014 y éramos 3 3 literalmente éramos 3 pero aparte abre el juego a artistas a músicos a disemnadores literalmente abre el juego porque generalmente son equipos interdisciplinarios claro ahí va la estructura que pivoteamos con el audiovisual la estructura organizativa el organigrama de trabajo es más parecido al del cine en donde tenés multidisciplinaridad de recursos con su obviamente no es lo mismo trabajar solamente con programadores como ustedes y producir un equipo de trabajo artistas músicos guionistas que tiene hasta otra idiosincrasia tiene otra estructura entonces el rol por ahí de los productores es muy importante a la hora de generar sinergia en los equipos para que salgan productos son coordinadores tienen que ser coordinadores de toda la producción exactamente el otro día vos sabés que leía que Globant por ejemplo que en realidad es mucho más que videojuegos pero es una empresa argentina que nació en Argentina en realidad que está valuada en más de mil millones de dólares es uno de los unicornios claro es uno de los unicornios de los cuatro que tenemos en Argentina y hay una empresa de videojuegos argentina que está cerca de ese escalofón que es Ethermax que fue el creador de Preguntados que tiene 250 empleados en Argentina y 12 demás en Berlín y en Montevideo y Globant brinda servicios de videojuegos a empresas como Electronics Art hay que destacar que a nivel mundial también la facturación del gaming crece atrae a grandes jugadores se habla que Netflix podría inclusive meterse pero digo es una industria que la facturación ha superado a otras industrias tradicionales totalmente bueno ya lleva dos años consecutivos superando la industria del cine y la música la economía y los mundiales de videojuegos ya han superado mundiales de otro tipo de deportes los eSports vos te ponés a ver los campeonatos de League of Legends ahora ha caído un poco League of Legends por ahí Fortnite y vos ves las competencias en tiempo real y llenan el estadio o sea 50.000 60.000 personas y se mueve mucha plata mucho sponsor muchos premios en Argentina hay una se llama Isuro siempre pronuncio mal pero que es un argentino que jugaba contra Strike el año nos comenzó el 2000 llegó a las competencias se hizo viejo para ser deportista electrónico y armó su equipo en donde compite contra Strike y League of Legends y tiene 30 empleados bueno Mauricio reiteramos la invitación si te parece viernes 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 y sábado en la Universidad Provincial de Córdoba de Ciudad de las Artes es el evento profesional es la EVA Córdoba y luego el domingo en la avenida Richeri recordemos si avenida Richeri y el domingo nos trasladamos todos al Centro Cultural de Córdoba donde se hace la PANFES que es abierto al público general gratuito y libre